Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos del regreso del periodo vocacional, que bueno que regresamos todos con bien y que vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Hay muchas noticias que comentar, pero en su momento se les irá dando paulatinamente a toda la comunidad. El día de hoy, bueno, asistimos a la doceava reunión extraordinaria, agosto 23, siendo las 12 horas. ¿Sí hay cuórum más? Sí, contamos con cuórum. Sí hay cuórum. Ok, el orden del día sería la lista de asistencia, ya lo ya se pasó, el número 2, la propuesta y aprobación del orden del día, el número 3, aprobación de la convocatoria de exámenes a títulos especiales y el número 4, plan de trabajo para integrar comisiones. ¿Están de acuerdo en esos puntos? Sí, sí. Bueno, pues entonces abordaríamos. Pero vamos a tener que manifestarse luego. ¿Cómo fue? Pues bueno, entonces ahí pongo el efecto de portátil. ¿Pueda por unanimidad? Por unanimidad. ¿Y alguien más? Hola. Hola, maestra. Hola. ¿Cómo está pasando? Bueno, pues pasamos directamente al punto 3, que es lo medular de esta reunión, la aprobación de la convocatoria de los ETS especiales. Maestra, nos quiere comentar, por favor. Convocatoria ETS especiales de periodo escolar 23.2, únicamente materias de primero a quinto semestre. Un poquito más fuerte, a ver, por favor. Igual, si no, entonces para mí, escucha. Entonces, la convocatoria de ETS es ETS especiales, no es una segunda ronda, es una situación especial. El periodo escolar en que se va a aplicar es 23.2 y únicamente se dan materias de primero a quinto semestre, debido a que de sexto a noveno se tiene que solicitar con seis meses de anticipación en caso de aprobar para la entrada a hospital. Entonces, esto lo sería del primero a quinto semestre. Se convoca a los alumnos y alumnas de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía que estuvieran inscritos del primero al quinto semestre en el periodo escolar 20.23.2, o que tengan dictamen vigente de los semestres mencionados, que es prácticamente la situación por la que se está haciendo esta ronda especial, donde se autorice a presentar ETS en este periodo y deseen inscribirse en algún examen de título de suficiencia correspondiente al periodo escolar antes mencionado y que las unidades de aprendizaje sean de primero a quinto semestre. Únicos días, 25 y 28 de agosto, es para la inscripción. Se debe realizar el pago en el banco a la siguiente cuenta y entregar original y fotocopio de voucher en la ventanilla correspondiente al semestre para dar el alta a los créditos. Horarios, ventanilla de primero al segundo, de 15 a 20 horas, ventanilla de tercero y cuarto, de 9 a 2.30, ventanilla de quinto, de 9 a 14.30. Aquí viene la cuenta de BBVA. Son 20 pesos por cada examen a presentar. Si son varios ETS, se sugiere realizar un solo pago en total de los exámenes a presentar. Teniendo los créditos en tu SAES, debes registrar el o los exámenes que desees presentar a través del sistema de administración escolar SAES en www.saes.nmh.ipn.mx. Únicamente los días del 25 y 28 de agosto. Es viernes y lunes. Entonces tienen el fin de semana. El viernes 25 o 28. Por si no, si alguien se entera así el fin de semana, entonces se va a subir la convocatoria en caso de que sea aprobada. Tienen un fin de semana para enterarse. ¿Hay un límite de exámenes a presentar? Sí, por reglamentos. Solo se permiten presentar tres, me parece. Pero ahorita como son solamente los de dictamen, los que están en riesgo de desfase. Bueno, que dicen ellos desfase. Ah, o sea, entonces tampoco son todos. No vamos a tener... Si alguien más se acerca y está en esa situación, se le va a dar la oportunidad. Pero esto lo estamos haciendo por los que están en dictamen, para que no se vayan realmente, pues están por quedar fuera del instituto. A eso voy a decir, alumno que tiene una materia y quiere presentarlo, aunque no es el dictamen, lo puede hacer. Pues sí. Sí, queda abierto. O sea, bueno, es el dictamen. Queda abierto. Está dirigido a ellos, pero está abierto. Proceso de registro. 1. Presentar y entregar la ventanilla correspondiente a nuestro cursado en el periodo escolar 23.2, el voucher original y fotocopiar. 2. Anotar nombre completo, número de boleta y correo electrónico legibles en ambos. 3. Con el pago de los exámenes a presentar en el horario de ventanilla correspondiente ya mencionado. 4. El departamento de gestión escolar dará el alta de los créditos conforme al pago efectuado en el horario mencionado. 3. El alumno o alumna entrará al sistema de administración escolar SAES 4. 5. En la columna izquierda del SAES, dar clic en inscribir ETS 5. 6. Dar clic en visualización de información. Se desplegará un listado, que es una tabla color azul, con las materias que puede presentar. Ahí en el mismo SAES ya le dice cuáles son las que puede presentar. Ok. En el número 6, dar clic en inscribir ETS en la materia que desea presentar. 7. Es importante imprimir comprobante botón color gris y saldrá el documento en PDF. 8. Posteriormente se le enviará una e-mail anotando su recibo de caja, la NMH. Entonces, ahí ya se le mandará el correo. Entonces, si está sujeta a ese listado. 8. Sí, pero es el que el sistema permite. Entonces, cada alumno tiene una situación escolar distinta. Entonces, si el sistema o reglamento lo permite, le va a dejar inscribirse. Si no... No sería conveniente conmigo, que de acuerdo a la situación escolar, se le dará acceso a... ¿No? Porque a lo mejor yo tengo anatomía, pero quiero presentar bioquímica, por así decirlo, ¿no? Entonces, no sé si habría que... sería perteniente que lo haga. Realmente... Pues ya cuando ellos se traen a su SAES... Es que el sistema te permite... Te dice cuáles son las que hay deudas, ¿no? Entonces, no te dice cuáles están en riesgo. Solo te dice las que están... Libro pagado. No es específico en... Este está por caer en... Sino que, más bien, son materias no arreditadas. Entonces, se abre todas las... Son varias, se puede decidir cuál presentar. Sí. O sea, si el sistema se las abrita, se las van a dejar presentar. Ah. Si ellos les quedan claros, ¿sí? Sí. Una pregunta. ¿Y ya tienen el calendario de cómo se van a aplicar? Sí. De hecho, ahorita lo... ¿Y ese también se va a incluir en la convocatoria? Lo puedo incluir, de hecho. Porque a lo mejor hay alguna que se le empalma y dice, no, no voy a poder presentar todas. Ahí tengo que decidir o esta o esta, ¿no? A lo mejor sería bueno ponerlo en la convocatoria. Ah, sí. Sí. Sí, está. Se ve a la vista. Bueno, en caso de ser materia optativa, se debe anotar en la copia del voucher e informar al personal de gestión escolar al momento de entregar el voucher. Solicitamos que para las materias que serán exámenes en línea, se deben contactar directamente con el jefe del departamento para saber el procedimiento. Cualquier duda de la inscripción en sistema, se atenderá en el siguiente correo electrónico. Gestión escolar en mh arroba ipm punto de medias. Entonces, ¿hay exámenes en línea también? Algunos tienen. No, es que además lo tienen porque estaba de sexto a décimo. Sí, hay optativas. No, pero de primera a quince, ¿las genéricas? ¿Alguna de las genéricas no tiene? De primera a quince no hay. Todos profesionales. Pero no son profesionales, ¿no? No, no sé si hay alguna. Creo que no son profesionales. No, todos son profesionales. Todos los profesionales. O sea, hay que quitar esa parte de la, ¿no? Hay que quitar el examen en línea. Es que a ver le corresponde la parte administrativa, la parte académica. No sé si haya. Si llegara a ver. No hay. Porque el detalle es que la academia se debe reunir, ¿no? Para hacer el examen. Ese es el otro detalle. O sea, ¿cómo va a saber la academia? Porque se va a tener que hacer un ETS. Ya se les estaba pidiendo a las academias. Ahora, ¿en línea? No. No, en línea no. Se hace la oficina de este. Es el otro. Entonces, yo creo que la academia está realizada hoy, mañana, pasado. Hoy. Para que la academia se entere, mañana, si usted se para un examen, ¿de qué? ¿No? Para que se hace el otro detalle. Exacto. Tendría entre hoy y el... Entonces, esta sería la convocatoria, salvo que le quite lo de en línea. Sí. Pero lo demás, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, que se ha presentado. Pero antes de que lo pongan, ¿podemos ver la calendarización? Porque así se le quieren la convocatoria. Pero la calendarización no la quieren por materia, no la calendarización que yo hice para... De procesos de inscripción. Realmente, los ETS así los publican por materia. O sea, nada más tenemos... Sí. O sea, pero el calendario sería del 29, 30 y 31. La aplicación. La aplicación. O sea, la discusión, 28... Lo que hubiese estado probando. Pero lo que decía la contadora, o sea, ¿cómo vamos a ver que no se les empalme? ¿Se quiere presentar una tomada de la bioquímica, que sea la misma hora, el mismo horario? No, no. Eso lo trabajamos nosotros. Y las materias del mismo semestre no pueden empalmarse. Las del mismo semestre. Ya si un alumno debe, digamos, una de primero y una de segundo semestre sin parmo, ya es una circunstancia del alumno. Por eso, pero ahí puede decidir. Sí. O presento esta, o presento... O sea, sí darle como un panorama. Así es. Para que le quede claro qué puede presentar y qué no se le... Sí. Por eso no lo dejamos. Por eso hoy, el calendario que tenemos es hoy, que es la presentación de la convocatoria al CONCEP. En dado caso que hoy se apruebe, se empieza a trabajar. Se publicaría hoy. Se publicaría el día de hoy. El 25 y 28 serían las inscripciones para que también las academias tengan tiempo de hacerlo. ¿Quién lo va a lograr? Sí, del 29 al 31 sería la aplicación, pero el calendario de cómo se llevará a cabo de inscripción sería el mismo del pago de inscripción, el 25 y el 28. Ese día se publica. Ahí se publicaría ese calendario, como se han publicado en las otras. Cuando se ha dado esa situación, casos particulares que se les empalman, no hemos visto directamente con el alumno y con el maestro. Porque no son todos. Sí, también que las academias tengan avisadas. Sí, por eso es hoy la presentación para que se les pueda bajar la suya. ¿Cómo? Generalmente las que más la prueban y que se pueden bajar son las consecutivas, no en alto uno de dos. Las bioquímicas. Sí, bioquímica uno de dos. Sí, de hecho, yo había entregado ya un calendario de la comisión de situación escolar. Tendríamos que sesionar el viernes por calendario, pero se va a mover al 4 de septiembre por esta situación, porque si los alumnos acreditan, sobre todo los que están en dictamen, ya no entrarían a la comisión. Entonces, porque si son muchos los que van a entrar a esta comisión, entonces quedarían fuera de reglamento y quedarían. Y esos alumnos entrarían a clases una semana tarde a clases. Entrarían el 4 de septiembre. Se inscribían ese mismo día. Claro, presentan el examen, ¿le tiene la clientela y te lo traigo? Sí, ¿no? 29 y 30. Desde el 29 al 31, el resultado. Las academias o el docente tendrán que evaluar. El primero de septiembre, que es viernes, tendrán viernes. ¿Hasta cuándo tendrían para subir las calificaciones? Bueno, siempre tendrían el viernes, ¿no? Oficialmente. Pero el sábado todavía tendrían chance de subir. Ah, eso bueno. Yo no puedo poner un día 9, sería el primero. Pero así, pensando en eso, de que a lo mejor tienen que calificar varios. Este mismo día. Tengan un excedente el sábado, a lo mejor, ¿no? O sea, que se cumplan los tres días que no sabe el sistema. Para que el lunes 4 yo ya tenga todo. Se puede extender más, porque si no, no alcanzas los alumnos. Sí, la logística también puede apoyarse. Tenemos más o menos el conocimiento de cuáles son las que pueden ser más solicitadas. Esas se pueden programar desde el miércoles. Que se programan primero para que tenga más tiempo. Y las últimas, porque tiene poca... Quedrán en el último día. Tiene poca demanda. En el último día, y así ya... Se le abriría desde el 29, que es el primer día de la elección. Sí, de hecho, nosotros, cuando ellos apliquen, al siguiente día se les abre el 6. Para que ya puedan subir las calificaciones. Entonces, lo hemos pensado en los dos de septiembre, para que puedan subir. Sí, así es. Sí, porque también... Sí, está. De otra manera, no. Perdón, maestra, hay una duda. En relación a lo que les dice el maestro, Pedro. O sea, a mí me ha caído mucho el estudio de bioquímica y de microbiología. ¿De dónde hay más capacidad de reprobas? O sea, de acuerdo a la calendarización, ¿cuándo podrían caber esos? ¿Para darle más tiempo de estudio? También con la petición que hicieron los maestros, quedaría el 29, en la mitad, o el 30, el día que se aplique bioquímica. Sobre todo porque los maestros ya hicieron una petición, que se les avisó, que es el que tenemos más alto índice de reprobasión en el bioquímico. Entonces, ellos solicitaron que fuera el 30. El micro puede ser el 31. Y el micro puede ser el 31, que es menos. Y ya entraron con la solicitud que hicieron los maestros también. Muy bien. Entonces, ¿qué sería eso de aprobar la convocatoria? Por allá podemos todos hacer lo que nos toca, trabajar, revisar los maestros, que puedan ellos. También darles de conocimiento que se van a recorrer los trabajos de la Comisión de Educación Escolar. Y también de ser eso, los chicos no entrarían en fecha del 28. O sea, tendrían que avisarse a los departamentos, a los docentes, que entrarían el 4. Los que aprueben. Sí, sería una semana de 3. Pero no es mucho. O sea, siendo una 3 extraordinaria, ¿son muchos? ¿Muchos? ¿No? ¿Cuál es más difícil? Este sí. En bioquímica, sí. En bioquímica, sí. En bioquímica, de los 60 que aplicaron, ninguno pasó. Y de los 130 de bioquímica, dos pasaron dos o uno. No, no, no. El problema es que... ¿Son como 180 más o menos? El problema es que muchos de ellos ya están para pasar a cuarto, quinto, ciencias. Ajá. Entonces, impacta en otras áreas. Otra pregunta, bueno, por ahí técnica de ejecución, habría que suspender clases, ¿no? No todas las clases, por decir, los alumnos que se utilicen, porque no alcanza el tiempo de poner todas las materias de 7 a 9, o sea, es imposible. ¿Por qué dónde les van a aplicar? Bueno, en ese sentido, vinieron los maestros de la microacademia, de la academia de bioquímica, y me hicieron algún planteamiento, ¿no? En primer instante, pues ellos valoraron la situación un tanto difícil y crítica, ¿no? Por los tiempos, por la situación. Bueno, y dicen, pues, ¿qué tanto puede cambiar la situación? Ellos se preguntaron de eso. Pero finalmente, bueno, están apoyando a los maestros, van a hacer el examen. Pidieron obviamente hacerlo el día miércoles, como dice, es 29, ¿no? 29, piden obviamente, 30, perdón, piden el respaldo de los espacios, pero también me hacen alguna sugerencia que yo platicaba con ellos y que yo quiero poner a consideración ustedes, ¿no? O sea, yo les decía, bueno, es una situación, como dice el maestro Gabriel, pues sí, crítica, de 130, dice que pasaron. Entonces, digo, es un problema que no solamente va a quedar resueltos nada porque saquemos en este periodo el día tipo, ¿verdad? Sino que se puede seguir manteniendo, se puede seguir acrecentando, etcétera, ¿no? Entonces yo les decía a los maestros, bueno, hay que generar estrategias que nos permitan ir ya revirtiendo esta situación. Porque también ellos dicen, maestros, es que no podemos estar haciendo esto cada vez y cada vez y cada vez porque ya se va a hacer una norma, ¿no? De que ya están así. Y los jóvenes también hablaban incluso de la disciplina, ¿no? De la formación de los jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo les dije, bueno, a mí me preocupa la situación académica de ellos y evidentemente también nuestra estabilidad, ¿no? Como escuela, ¿no? Entonces hay que dar la atención a los estudiantes. Pero, bueno, yo les pongo a consideración a ustedes qué tan prudente sería llamar incluso una plática con los padres, ¿no? Para explicar el reglamento del Politécnico, explicar la situación escolar de los jóvenes, explicarles la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces hacer una coparticipación de ellos también porque los maestros me dicen, es que maestro, usted hace falta, los jóvenes necesitan más apoyo, más atención. Algo está sucediendo que no están poniendo el mínimo interés para pasar. Algo está sucediendo ahí, ¿no? Entonces dentro de las situaciones que ellos dijeron, nosotros lo apoyamos, pero también diseñamos una estrategia que cambiemos ya la situación. Yo les dije, bueno, yo lo que puedo hacer es convocar a sus padres, los que vengan, ¿no? Hablar de ellos, explicarles el reglamento, explicarles la situación, etcétera. Y sobre todo como previniendo situaciones a futuro, ¿no? Previniendo situaciones a futuro, incluso, digo, yo les decía, tenemos problemas hasta con el... Ellos me decían, con el recursamiento también hay problemas, ¿no? O sea, no es tan fácil abrir grupos de recursamiento, algunos maestros ni podemos, otros etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un problema que, como bien dicen ustedes, no por hacerlo ya, ni menos con la estadística que nos da el maestro, el doctor Gabriel, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, hay que empezar a mover la situación. Es un problema que no es exclusivo de nuestra escuela, es un problema que tiene una complejidad muy extensa, pero bueno, hay que ir explicando, ¿no? Para que en dado momento también los jóvenes, pues digo, también acepten de alguna manera una realidad que se está presentando, ¿no? Y que dice, hay una normativa en el Politécnico, hay una situación y que, bueno, valoren realmente su posición en la que ellos están. Entonces ellos me dijeron, los maestros, dicen, nosotros nos comprometemos a apoyarlo, si usted lo pide y ver y trabajarlo. Pero también hay que hacer un compromiso con los jóvenes, o sea, ya hay que cambiar las cosas. Que ellos se comprometan realmente a otro tipo de situación, otro tipo de estudio, dice, porque abrimos cursos de capacitación, de tutorías, se inscriben 20, dice, y terminan dos, en el mejor de los casos, los abandonan. Están abandonando los cursos. Entonces, bueno, me pidieron ellos espacio, me pidieron el día que ya los comentamos, me pidieron de que se les hiciera por escrito la petición para el apoyo, y me pidieron de que, bueno, yo les dije, yo puedo hablar con los papás para empezar a ver. Ellos se comprometieron también a implementar paralelamente al curso ordinario que van a dar de bioquímica, sacar asesorías en línea o presenciales, ver la manera de generar que esta situación paulatinamente vaya cambiando. Yo les dije, pues, si sirve de hablar con los padres, les digo, pues, yo los convoco, ¿no?, que vengan, los pocos que vengan, y empezar a hablar, y empezar a hablar. Los mismos estudiantes no van a tener claro el reglamento y cuál es la situación, ¿no? Y se les hace fácil a veces pedir, vienen las solicitudes individual, colectiva, por grupo, y piden de todo, piden de todo. Sí, de hecho, yo ya la atendí a una mamá que vino con su hija. La chica ya llevaba dos dictámenes, volvió a bioquímica dos, y avanzó hasta quinto. Esta sería su última oportunidad. Vino a pedir una oportunidad más, ¿no? Entonces, quería, la mamá quería que le diéramos un recursamiento. Le digo, mire, por reglamento, solo tienen derecho a un recursamiento. Si la chica ya hizo su recursamiento, ya no se le puede otorgar, porque no puedo saltar un reclamento. Lo que se le puede ofertar es un maestro tutor o un alumno tutor. Pero dicen también, la alumna, es que yo no lo entiendo a quién me está explicando. Pues, es que tienes que pedir, entonces, cambio de tutor. Porque si no congenia con tu forma de aprendizaje, pues, entonces, hay que pedir. Y son cosas que no saben también, ¿no? Que existen. Entonces, ella ya lleva dos dictámenes anteriores por la misma materia. Entonces, el dictamen que le tocaría ya no sería aquí, sería dictamen de área central. Porque ya son dos incumplimientos de dictamen. Y así como ella, tengo muchos de los que están ahí, están en esa situación. Serían ya baja del plantel. Entonces, realmente no aprovechan. Yo lo que platico con ellos es que no están aprovechando los recursamientos porque están más preocupados por continuar, por avanzar, porque llegó hasta quinto. Y no le está dando el peso a la materia que debe. Y no es una materia sencilla. O sea, sabemos que son de las que les cuesta trabajo, ¿no? Entonces, ahorita en el curso de inducción se lo está diciendo. O sea, pon atención en bioquímica, pon atención en estas materias que son los filtros, ¿no? Entonces, no sabemos realmente por qué. Pues, sí se están acercando con sus papás, se están acercando los alumnos, se están acercando los maestros. Y es una situación real que tenemos en la escuela. Entonces, hay ideas, maestros, porque en verdad es un problema que no se va a resolver, nada más así. Nada más. Bueno, a ver, maestros. Bueno, yo en breve, nada más quería comentar que yo siento que incluso algunos de los estudiantes son como que se venían por años. Y yo digo que, pues, habría que escucharlos directamente a ellos. O sea, yo escuchamos la versión del docente. En cada punto hay dos visiones. Hay que escuchar al estudiante para que le identifique también sus necesidades. Yo creo que esa parte sería relevante. Incluso haré comprometernos en dado caso que así sucediera. Y también yo quisiera hacer, a lo mejor, esta, espero que no sea el malinterprete. Sí, pero muchas veces yo soy docente. Muchas veces los docentes asumimos una función de que la culpa es del otro, no la mía. Es decir, es como ustedes que son médicos. O sea, si el paciente no quiere recibir ese tratamiento, pues entonces ya que se muere. O busco otras alternativas. Y yo siento que muchas veces a los docentes les está fallando, desde mi punto de vista. Hablo de manera general, no particularizo de nadie. Buscar otras alternativas. No puede ser que este problema sea de años y no hayan encontrado alguna solución. Entonces, ¿cuál es la participación del docente? Nada más es específicamente ver que el alumno sea el comprometido. Digo, así como piden cosas, también habría que ver tener algunas soluciones. Llevamos a dar. A ver, maestra. Maestra bien, y luego la maestra, y luego la doctora. La ya. Ok. Este, aquí hay un punto importante porque hay que recordar que nuestro ingreso es un examen de admisión, no de selección. Es decir, les preguntan del nivel bachillerato. No todos los alumnos del ingreso de la Teco Primera, en noviembre, tienen el área médico-biológica. Entonces, un alumno, y me lo han dicho mis alumnos, maestra, no lo entiendo porque yo vengo de sociomédicas, o de físico-biológica, o de matemáticas. Entonces, ni siquiera uno ni siquiera sabe de tabla periódica. Entonces, si no partimos de que no tienen conocimiento mínimo básico, en un semestre es imposible que él adquiera todo, lo de bioquímica uno y lo de bioquímica dos. En la anatomía nos pasa lo mismo, ¿no? Obviamente los maestros empezamos de cero, efectivamente. Te digo, los buenos, los músculos, o sea, lo de eso, ¿no? Pero no todos los alumnos tienen la capacidad, a eso voy. Entonces, lo que yo he propuesto en otras administraciones interiores es un curso propedéptico, no un curso en discusión, un curso propedéptico que no me dejaba mentir la maestra Silla. Alguna vez hicimos un intento, hicimos un material, un maestro de anatomía, de histología, de bioquímica, se les subía a la plataforma, los chicos revisábamos, se les hizo lecturas, ejercicios, cuestionarios, para medio nivelados. Pero es un planteado que has estado haciendo uno semestre tras semestre, semestre tras semestre. Dale las bases mínimas, yo les pedía a los maestros, dígame lo mínimo de salud, la célula, parte de salud, perfecto. Dame tu material, 10, 15, 20 hojas, lo lee, contesta su cuestionario y ahí está. Anatomía, y nos tenían que regalar evidencia del cuestionario, ¿sí? Entonces, eso lo hicimos en un ejercicio. Otro ejercicio que hicimos, igual, lectura de comprensión, ¿no? Nos metimos a todos los alumnos, ahí estábamos todos los maestros, a ver, hazme un mapa conceptual. ¿Para qué? Para ver la parte de estrategias. El maestro Martín Ángual me facilitó los estilos de aprendizaje. Nuestros alumnos son reflexivos. Los que estamos en el área de educación, sabemos que a un alumno reflexivo le cuesta mucho trabajo entrar a la parte práctica y teórica. Entonces, si no conocemos a nuestros alumnos, efectivamente, no le puede implementar estrategias didácticas. Entonces, necesitamos varios elementos. Porque le digo, no todos vienen del área médica en el área de educación. Entonces, me dice la maestra, es que de verdad, le he hecho ganar, pero no lo entiendo. ¿Y no me va a dar un celeste? O sea, está muy buenito, que no tengo la base, está en el alumno reflexivo, ni siquiera tuérrico, ni siquiera pragmático. Y no alcanzan a llegar a su estilo de aprendizaje. Entonces, sí son varios elementos que tendríamos que considerar. Y sobre todo las materias básicas, porque efectivamente son su filtrato. Entonces, y como dice el doctor Daniel, es imposible que lleguen a quinto, cuando ni siquiera han tomado una materia básica. Y el impacto, lo tenemos aquí. Pero, ¿cuál es el mayor impacto? Cuando ya no hay problemas. Y ya nos ha pasado a maestros que nos han regresado grupos. Yo me acuerdo un maestro que me dijo, maestra, no sabe anatomía, mira, ni siquiera se sabe cuántas amigas las tienen. Y vi los exámenes que les hizo el maestro, el maestro estaba horrorizado de torrido. Decía, no se saben ni siquiera las partes de la nariz. ¿Y qué le decimos a clínicas? A usted disculpe, o sea, si nos impacta, y bastante. Entonces, sí, sí se tienen que implementar, no una, varias estrategias. Porque es lo que nos ha venido sucediendo, como dicen, históricamente. Pero tenemos que partir de estos, como dicen, eso es lo que dicen los chicos. No sé por qué, pues no tengo las bases. Es como si yo hasta le dijera, ahorita hágame cálculo diferencial, hágame integral y... No, yo me declaro un poco el técnico. Sí lo explico. Pero así les surge más avanzar. Y entonces están dejando huecos bastante grandes. Hablamos de bioquímica, y hablamos de anatomía, y hablamos de fisiología. Y llegan a clínicas con esas suficiencias. Entonces, sí habrá que poner varios elementos, trabajar sobre ellos. Y otra pregunta nada más. Perdón, ya para terminar. Los exámenes están contemplando en la mañana, en la tarde, porque lo que dice el maestro, vamos a tener que suspender clases para los salones, ¿cómo le vamos a hacer? Mira, estamos contemplando desde las 7 de la mañana. Esa, ¿qué escuela es mixta? Tenemos horarios a la sala. Y los horarios extremos son donde hay más salones. Entonces, estamos libres. Mira, si tú tienes el fundamento de que tú tienes en un semestre, digamos, 6 materias, son 3 días. Mínimo los horarios extremos. Sí, el 7 de la tarde está. Ah, tranquilo. Sí, pero habrá alguna en la cual sí se tenga que impactar. Sí, se impactaría lo mínimo posible. Estaríamos buscando los horarios extremos. Sí, porque esa secuenciación los maestros igual lo podríamos tener para saber, ¿sabes qué? No tengo clase. ¿Por qué? Porque se va a aplicar este tema. Te voy a decir, por ejemplo, las materias optativas esta semana, esa primera semana no empieza. Entonces, todos los salones de optativas se pueden usar para el TES. O sea, sería el impacto sobre quitar de alguna clase sería mínimo. La mayoría será cubierta. Ok. Sí, porque luego también los maestros nos repelan. Y después partiríamos de lo que trabajó la cadena y de cuántos se inscribieron. Exactamente. De ahí partiríamos. Sí, de ahí. Sí, porque estamos usando. Sí. Ya, gracias. Maestra. Gracias. Bueno, sí, ya iba a parte de lo que dijo la maestra Elizabeth. Algunos maestros hicimos un protocolo de investigación educativa el primer año de la pandemia. Precisamente es de estudios de los altos índices de reprobación precisamente en bioquímica, anatomía sobre todo. Y buscamos muchos aspectos como de dónde viene, si trabajan, si tienen recursos tecnológicos como para entrar a internet, etcétera. se hizo todo un estudio y en alumnos de primero a quinto semestre precisamente. Porque si hemos estado preocupados y esto es de años lo que habla Elizabeth, incluso se dieron mucho más tiempo anterior cursos de química porque el área, como dijo Eli, no todos los alumnos están preparados en el semestre. Y también tomamos en cuenta que muchos de los alumnos que están ahorita en los primeros semestres y que van a seguir llegando, son de estas generaciones de primera y secundaria donde no los tendrían de probar. Entonces, muchos alumnos están acostumbrados post-pandemia también a que a nivel de exámenes por internet muchos podrían pasar, no se esfuerzan. ¿Por qué? Porque también las vivencias de los maestros en el grupo es que los alumnos no estaban a clase, no participaban, si entendían o no, nunca lo sabían porque siempre uno, como yo les digo a alumnos, ¿quedó claro? Nadie opina. ¿Tienen alguna duda? Nadie opina. Entonces, estas últimas generaciones que vienen desde abajo arrastrando estas situaciones de estrategias de aprendizaje porque también hemos comentado por ahí algunas estrategias de aprendizaje, etcétera, para que precisamente los alumnos tengan herramientas, ¿no? Tengan herramientas y todo, cómo hacer mapas mentales, conceptuales, todo eso lo hemos tratado de hacer precisamente, pero sin embargo, por ejemplo, esta semana de inducción que se utilizaba en muchos de ellos, se decía desde antes, como dijo Eli, se les dieron los materiales desde que ya eran consejados alumnos de la escuela, precisamente previniendo de esas áreas donde se ha observado que era mayor el índice de aprobación y eran básicos, eran muy básicos, pero para que ellos se dieran cuenta a lo que les iban a enfrentar, hasta se hicieron unas como evaluaciones específicas para el área y que los alumnos supieran, bueno, a ver, aquí es donde tú tienes tu lagomita, tu hueco, hay que llenarlo, si se han hecho esta fecha, no hemos dejado la ansia y preocupación, sobre todo en el área básica porque además en el área básica no se más lo prueban, o sea, en el área sosomédica, de homeopatía, no lo prueban tanto como en el área básica. Pero si es el comentario, hay que seguir buscando estrategias, pero también hay parte de algunos docentes que no están muy preocupados y que son varios aspectos, o sea, hay 50, y yo sé que los digo, los alumnos que vienen ya con una licencia de preparación como de los docentes que no les interesa aunque tengamos muchos maestros en educación, doctores en educación, pero que siguen dando catedra, este, bueno, ya ni siquiera dan clase, se ponen a los alumnos a dar clase que es lo que hay y sin ninguna participación. Es la triste realidad con lo que hemos observado ahí lo que dicen. Por favor. Bueno, desde mi perspectiva como estudiante, y ya son casi más de una década que llevo estudiando, muchas veces como, y adorando el comentario del doctor Pedro, no es tanto el estudiante, sino que hay un grupo de 30, por ejemplo, que son cosas básicas, si en un grupo de 30 reprobado 25, entonces siento que ya no es tanto la responsabilidad del grupo en sí, porque si son 25 reprobados, entonces algo está pasando también con el método de enseñanza del docente. Muchas veces, nosotros como estudiantes, no nos podemos adecuar a la forma en la que enseñan ustedes, entonces es muy difícil o no seguir el ritmo, quizás no es la forma ideal de aprender, porque también hay muchas maneras de aprendizaje para las personas. Y siento que eso también es lo que sucede. Igualmente, no se puede adecuar un modelo de enseñanza que esté dirigido a todas las maneras de aprendizaje, pero sí se puede adecuar a algo que sea más general. Y yo siento que es responsabilidad del docente encontrar la mejor forma si su alus está viendo que 25 le reprobaron en el primer parcial, en el segundo parcial no puede aplicar el mismo método de evaluación. Entonces, yo siento de igual forma que un docente debe estar en constante actualización, porque no puedes enseñar a tus estudiantes lo que les enseñabas a los estudiantes de hace 30 años o de hace 20 años, que siquiera de hace dos años, porque todo cambia y especialmente en medicina. Entonces, nuestros métodos de aprendizaje ahora son muy diferentes, especialmente por el internet, porque ahora hay muchas más formas de aprender, sí, pero también hay muchos más distractores. entonces, yo siento que igual el trabajo para ustedes es muchísimo y es pesado y como estudiantes de igual manera es de hacernos responsables lo que se está viviendo ahorita del número de reprobados no es más que un efecto rebote producto de la pandemia. Como dijo la doctora Silvia, es que en la pandemia pues nadie reprobaba y es porque era más sencillo, sí, pero pues ahorita es subsalar eso porque tenemos alumnos de quinto, tenemos alumnos de quinto que aprendieron en línea o que estudiaron en línea. Entonces, es ahora retomar eso y enseñarles cómo se estudia porque muchas veces un estudiante aunque parezca increíble no sabe cómo estudiar, es muy difícil. Esa es otra cosa, otra cuestión. No es obligarlos a aprender, pero sí es estar insistiéndoles en qué eso deben hacer, en qué eso deben hacer porque pues muchas veces igualmente está esto de autosabotearse de que un estudiante quisiera, pero pues hay muchos factores que le impiden. Y ya sí, yo siento que la escuela pues es capaz de darle todas las herramientas al estudiante para que aprendan. Si se pasan, actualizamos de los docentes que tenemos, yo siento que tenemos muy buenos docentes y también tenemos excelentes estudiantes y pues es solamente que cada uno haga su parte y que se pasen más de actualizar sobre todo, todos. Principalmente el programa que ya había comentado usted, que ya había informado. Muy bien, gracias. Maestra. Yo creo que el instituto tiene herramientas suficientes, no es reciente el instituto y sabe a través de la evolución, ha visto estos tipos de problemas. Uno sería también, bueno, pues hablando de los profesores, están las evaluaciones al final del semestre y solamente se han dejado ahí sin que se le dé un seguimiento, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con ese profesor? ¿Qué es lo que podemos hacer en algún momento dado? incluso hasta cómo, pues de cierta manera obligarlo a que se prepare con nuevas estrategias, ¿no? Esto tiene que ser también en manera conjunta con, incluso con el área de abogado, ¿no? De cómo implementar esa nueva estrategia para que se siga preparando. Porque yo digo, bueno, es un profesor que está titulado, o sea, no es que carezca de conocimiento, a lo mejor carece de la forma del aprendizaje porque nadie de nosotros somos docentes en el cual usamos una carrera, ¿no? Y yo creo que esa es una parte importante retomarla. La otra sería en tutorías. Está el programa de tutorías, pero como tal solamente nos asignan a los profesores el grupo y pues si hicimos algo de tutorías, bien, y si no, o sea, no hay un programa que podamos ver desde el primer parcial qué es lo que está pasando con los alumnos, ¿no? Se puede rescatar desde ahí ya tener una estrategia qué vamos a hacer con esos alumnos para el segundo, tercero y todavía para el extra, ¿no? Y no llegar hasta el ETS. Pero yo siento que ese programa sí tiene que estar bien fortalecido con personal capacitado, pedagogos, no sé, qué sé yo, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo porque si así nada más ideas, pues tenemos muchos, pero también tenemos muchas actividades y a veces sí algunos profesores se apoyan, pero yo creo que sí se necesita ahí fuertemente otro grupo multidisciplinario para establecer la estrategia para que desde primer parcial se detecten a los alumnos qué es lo que está pasando y esa sería como mi aportación como idea para que se pudiera ir aterrizando. Muy bien, maestra. Sí, a ver, señorita. Sí, bueno, ayer hicimos una clase en los de la asociación de neurofone en cuenta de la escuela y les preguntábamos a los chicos de primer, bueno, de nuevo ingreso que se sabían por el asociado de aprendizaje y al preguntar ¿qué es eso? Entonces, yo creo que yo esos estilos de aprendizaje los tuve desde la secundaria donde nos comienzan como a decir, bueno, eres más visual, eres más auditivo, entonces, que los chicos no sepan cómo aprender creo que va desde ese punto de vista y ya después de eso pues siguen como los docentes. Otra cosa que pasa ahí también es que en muchas ocasiones en los grupos de WhatsApp de consejeros o a nosotras mismas en la página de las consejeras nos preguntan así como de ¿cómo es ese profesor? Entonces, de repente veo comentarios así como de repruebas y aparte no aprendes. Entonces, es como de bueno, ¿cómo vas a meter un grupo? Porque lamentablemente esos grupos quedan para los alumnos que pues son irregulares o que les toca escoger grupos en el último momento. Entonces, van siguiendo como ese ciclo de escoger el último grupo que nadie quiere porque hay docentes que reprueban y aparte no aprendes. Entonces, yo creo que también es como menciona la licenciada que pues tenemos que trabajar es algo multidisciplinario o sea, tanto nosotros como alumnos debemos de saber cuál es nuestro estilo de aprendizaje como los docentes tienen que también tener una capacitación para poder actualizarse para que puedan dar de una forma diferente si estamos viendo que estamos cayendo en lo mismo que con el mismo doctor o con el mismo docente estamos reprobando tanto o hay tantos reprobados y es algo consecutivo pues hay algo que no está siendo correctamente o a lo mejor no correcto hacia nosotros hacia los alumnos entonces creo que es como una capacitación hacia los docentes porque por lo que yo he observado y por las dudas que llegan de repente son docentes que a lo mejor ya son más grandes y a lo mejor la forma de enseñar es diferente pero no, no, no es que se viva la pegada pero no va a ser de mi esposa así se sienta todos somos poderes aquí de la primera edad pero pues si están los docentes o sea no jugo que los docentes que ya tenemos muchos años aquí bueno los que tenemos muchos años aquí puedan actualizarse de esa manera para que puedan tener mejores tanto críticas porque obviamente aquí todos se pasan críticas también muchas veces tanto los docentes como los alumnos entonces creo que hay que buscar la manera de que los docentes tengan esas herramientas también así como aprendieron a llevarlo en línea creo que también pueden llevarlo presencialmente ya y pues que no haya tanto este índice de reprobados porque son por los mismos docentes o sea no solamente es la materia que es biocallamato en los primeros semestres sino también son los mismos docentes entonces hay algo ahí que continúa ingeniero Facundo y luego el doctor básicamente es el efecto sino que hay que visualizar más y enfocarse a las causas o sea que causa todo esto porque finalmente ahora se les trae una solución esa parte del ETE especial pero que sea nomás para ponerle el parchecito ahí y ya para que salga y a lo mejor para que para que la eficiencia terminara digamos en esas materias mis alumnos pasaron al 80% pero no estamos solucionando nada aquí lo que decía la contadora Leos pues si hay muchas formas de apoyar a los alumnos pero también los docentes necesitamos esa capacitación esa orientación porque al igual que los alumnos tenemos muchas herramientas en internet hay mucha literatura muchos videos por todos lados en la de FIA hay muchos cursos de capacitación pero van más enfocados a las técnicas de aprendizaje a cómo impartir pero yo creo que también cuando cuando un docente o una docente tiene muchas quejas de un alumno no se trata de defenderse nada más porque hay alumnos que se fijan de los edades y se la debiera y es una una pelea entre ellos y lo importante aquí es de aceptar también uno de que uno está mal a lo mejor en mi estrategia de enseñanza ok la llevo bien pero a lo mejor mi mi forma interior mi forma de ser o sea no lo permite y no permite que yo acepte que no estoy enseñando y al momento de que un alumno se queja de mí pues se la reviente y le mete otro escrito y lo mete a todos lados y también y es un ir y venir finalmente hay que autoanalizarnos hacer una reflexión en ese aspecto y pues ver hasta dónde somos buenos porque finalmente uno como docente no únicamente es plantarse al frente y enseñarles lo del temario sino más bien también tratar de entender a los alumnos de meterse de ponerse en los zapatos de los alumnos como decía la maestra Silvia a lo mejor hay alumnos que trabajan vienen de una familia disfuncional a lo mejor no tienen para comer a lo mejor en el transporte es muy incierto también en cuestión de los bajando y eso y eso que suben los alumnos también los docentes y finalmente hay que hacer alguna reflexión y pues en ese aspecto porque capacitarnos el aspecto teórico hay mucho de dónde sacar en el internet de la BIE por todos lados pero sí nos hace falta esa autoreflexión de ponerlo en los zapatos de los topos también muy bien doctor sí bueno este primero que nada esto es lo de los exámenes especiales son por panico cíclico ocurre varias veces durante la década pero sí hay dos cosas que sí son importantes yo ahorita lo estoy notando yo ya llevo ahorita todo un periodo con el décimo tengo los dos foros tengo dos grupos que prácticamente me van empujando porque tienen ansia de aprender tengo otro grupo que no le importa nada pero nada es nada sí sí al grado tal de que hoy el examen va a ser a las 8 les dije para que yo llegue tarde para que no tengan problemas el examen va a ser a las 9 para que sea más como para llegar y no me saquen con el pretexto de que se aprovecharon las diatras de un mes y cosas así o sea no hay justificación para llegar los pretextos llegaron 12 a las 9 ¿de cuántos? de 12 y cuando les dije oye no pueden ya entrar y entonces me dicen ah bueno entonces ¿qué va a pasar con el CTP? ah está bien siguen la bautista luego tenemos o sea yo estoy supuestamente en el grupo de tutorías no he decidido una sola solicitud de tutorías para dar clase y sé que hay un grupo de décimo perdón esa que no han recibido una sola clase de la misma fe y los alumnos nuevos se han quejado entonces ahí se está generando un caldo de cultivo para generar un problema teniendo la alternativa de lo de las tutorías etcétera no recurren a eso entonces las tutorías están tan devaluadas conceptualmente hablando de la escuela que ya nadie las toma en cuenta entonces yo creo que si hace falta hacer una reflexión más profunda de lo que es yo no puedo decir que la culpa la tienen todos los alumnos y la culpa la tienen todos los maestros y ciertos maestros que no enseñan esto lo vemos todos hay otros que estarán muy preparados pero no les interesa enseñar porque esa es la realidad y también hay algunos que hacen sus máximos esfuerzos pero a veces la complejidad de la temática hace que se haga el físico yo creo que si es algo para un análisis mucho más profundo mucho más amplio para ver qué es lo que está ocurriendo y si es cierto lo de anatomía es tan real que yo mucho lo he dicho incluso en el bromo en serio que yo quiero reclamar a un grupo del décimo que va a aplicar preguntas de terapéutica integradas en la teoría que no se va a hacer es lo que sea es lo que sea es lo que sea es lo que sea antes de dar la palabra no sé si todavía lo podemos considerar ahorita que usted habló de la puntualidad de los que los jóvenes llegaron pero en nuestra convocatoria no nos especificamos que sean puntuales o hablar de un tiempo mal para el examen porque me decían los maestros es que es preocupante de que luego llegan a las nueve y media o llegan tarde y si uno les da el beneficio después sale hasta contraproducción y también para uno porque después esos mismos quieren la revisión con uno o con dos entonces me pidieron eso por favor en su convocatoria especifique que diez minutos de tolerancia para practicar el examen porque diez minutos se convierten en quince o en veinte o en cuarenta y ya todo será entonces ese detalle ahorita doctora bueno pues yo básicamente quería comentar que este yo siento que homeopatía está quedando muy rezagada en muchas cosas digo desde los programas de estudio tan solo cuando se los ofertamos a bueno se los damos se los compartimos a los docentes del ciclo clínico que son desde el 2003 dos tres o sea nos dicen doctora o sea ven el de pharma por ejemplo no dicen oye esto ya ni existe y bueno esa es una yo considero que esto tiene que ser imperativo y creo que nos ayudaría mucho la aplicación de verdad de las normas como son yo creo que eso nos ha superado y eso aplica tanto para los docentes como para los alumnos porque realmente a nadie se le aplica la normatividad uno como servidor público es objeto de sanción y de muchas situaciones ok pero realmente a su nivel no se puede aplicar si llegan tarde bajan un estrellito o hacen algo y se les tiene que aplicar esa en este caso por eso está la segunda ronda digo en tres miles de situaciones pero al final digo si la normatividad se aplicara como es yo creo que también hasta tanto alumnos como docentes dirían desde los docentes no dirían si me tengo que aplicar en esto pues que no me va a correr es decir los alumnos también es que si no hago esto pues no nada me baja o sea creo que tal vez no sería lo ideal el modelo de trabajar con miedo no es la intención tampoco pero hoy en día nos enfrentamos desgraciadamente en una etapa en que todo lo ven como malo o sea lo ven como ataques represalias como que si o sea ya no ven la normatividad como lo que es o para lo que fue creada para regular para poner límites para tener una sana convivencia ya no lo ven así ya no se les puede llamar la atención es como por ejemplo ahorita nos estamos enfrentando a la cuestión de los sobrecubos o sea de nada sirve que se haga una proyección si al final terminan grupos de 20 grupos de esto ¿por qué? porque si el alumno trabaja y trae un escrito y hay que hacer la consideración o sea y nos enfrentamos a esto entonces si no podemos aplicar las normas desde desde lo básico desde el primer semestre entonces digo entonces para que las así es y es lo que me decían los maestros por esto porque no aplican la norma exactamente en el caso que decía de los escritos o sea pues exactamente si un docente ya tiene muchos escritos o sea ¿cuál sería la sanción? nadie los responde o sea y digo porque nosotros nos hemos juntado para poder resolver este bueno ahí responder algunos porque nos incluye ¿no? entonces dices bueno ya lo resuelvo me anexo todas las evidencias pero al final van al área competente y ya no ahí se quedó o sea se estancó con los alumnos pasa lo mismo en hospital hemos tenido casos de alumnos por ejemplo tuvimos un alumno que tenía Asperger él llegó a séptimos de meses tuvo clases con el neuro y el neuro dijo oye o sea es que esto no es una cuestión de diseminación de nada o sea yo soy neurólogo ¿cómo han permitido que el alumno llegue hasta aquí? y eso es hasta por salud incluso del del paciente del mismo alumno es exponerlo o sea realmente no tenemos o sea no estamos cumpliendo no tenemos parámetros para ya lejos de las materias como dicen filtros no en verdad no estamos como dice la doctora dijo una palabra que está me lo hizo el examen es de admisión no de qué es de admisión no de selección exactamente o sea no tenemos filtros de selección y en medicina deberían de existir los filtros de selección doctor el 20º semestre el semestre pasado tuvimos muchísimos casos de alumnas que se dieron de baja por situación o no que se dieron de baja que pidieron metieron sus justificantes porque tenían problemas de depresión muchas que literalmente les decían a los docentes de medicina legal que ya se veían en la plancha que ya ya se imaginaban que no podían tomar la clase niveles que dices es preocupante porque al final como decía un médico de pediatría que al final tuvo que ser cesado porque los alumnos no están de acuerdo con su método de aprendizaje ¿qué calidad de médicos estamos ingresando? eso es lo que se tiene en que ver nos tenemos que preguntar al final del día quien expide la célula va a ser el Instituto Politécnico Nacional y cuando ellos llegan se dan puertas desde todas las deficiencias que tienen ¿cómo podemos justificarle a un alumno decirle si tiene todos estos problemas pero él no quiere atenderse le ofreces la ayuda que va y todo pero él dice al final ay pero quiero que me deje presentar el examen cuando le dices es que oye tienes un problema atiéndete sánate date de baja y después pues ya lo más importante yo pienso que es la salud ellos no ya quieren terminar o sea y me he enfrentado esos casos que te dicen el docente oiga pero ¿cómo lo vamos a evaluar si no ha venido? pero no lo puedes reprobar porque te hacen escritos por situaciones o sea no estamos aplicando la normatividad tanto para docentes como alumnos entonces si no se puede aplicar no hay un compromiso serio o sea bueno eso es lo que yo pienso porque es lo que usted lo acaba de mencionar ¿cómo podemos hacer para que se inscriben vengan al recurso y terminan los oye si no vienes al recurso pues ya olvídate ya no hay otra oportunidad es esto o nada o sea es a pegarnos lo toman como un juego o sea dicen ahorita no voy de todas formas si no yo lo veo siempre con los alumnos dicen ah no presenté el primero bueno ya me aplico en el segundo en el tercero porque por reglamento lo pueden hacer con un NP hay unos que ni siquiera se presentan y ya van directo al ETS y entonces se presentan al ETS ellos ya están ah sí ya se lo saben de verdad llegan al ETS y dicen yo paso en el ETS y se ahorran de ir a práctica se ahorraron todo el semestre porque tienen derecho al ETS entonces ahí es volvernos a preguntar ¿qué calidad de médicos estamos egresando? y no les podemos hacer no es hacerles algo sino no puedes detener eso porque nosotros pues no estamos facultados para cambiar el reglamento es todo un proceso lo que comentaban de las estrategias de aprendizaje ok sí se les pueden dar las TIC todo pero nosotros tampoco somos culpables que su preparación básica pues no haya sido la adecuada creo que al final del día llegaron a la universidad pues también en general o sea deben de esposarse más deben de enfrentarse a lo que va a ser el mundo real porque cuando egresen cuando trabajen cuando están frente al paciente o sea nosotros ya no vamos a estar y me enfrento porque son quejas de hospital y que les dices a por ejemplo yo me he tenido que enfrentar a los estudiantes de hospital y agachar la cara y decirle pues sí no puedo ir contra el sistema no puedo ir contra esto yo lo entiendo yo sé que tiene la razón pero yo no puedo hacer más o sea puedo tengo que apegarme a esto por esto y porque si es político y porque es y tenemos que doblar las manos entonces entonces podemos cambiar el mundo no se puede es un esfuerzo conjunto pero creo que si sería importante desde el primer semestre hacer el título de verdad yo sé que puede ser pero no todos están diseñados para estudiar medicina y lo vemos cuando regresan cuando llegan a las clínicas los ves hasta en sus actitudes de empoderamiento entonces y por ejemplo esa idea que usted menciona de decirle a los papás yo no creo que sea mala porque yo creo que hemos llegado a un punto en el que sí tendríamos que regresar hasta para hasta concientizar un poco tal vez a los padres de familia porque yo también he visto a los padres de familia como aquellos que pueden no entender cómo está su hijo y sin embargo pues al final lo van a tener porque su hijo pero pues de menos que pues vean que por lo tanto es una cuestión personal o sea que al final si no se les pudo enseñar en su casa normas, límites o valores pues en esa institución se debería de tener deberían de existir pero bueno o sea sé que es algo complicado pero no me parece una idea tan descabellada porque a veces yo también me pregunto pero cuando están en los hospitales digo sabrán que sus hijos no entran no van con el uniforme lo que pasa en las situaciones que pasan en el internado en el servicio ¿sabrán de sus papás? muchos dicen tenemos un alto índice de alumnos que trabajan y yo digo bueno o sea yo no digo que no pero o sea ¿totos tantos? o sea ¿cierto? y casualmente o sea siempre nos enfrentamos a las mismas en el cáncer o sea ¿será verídico? digo son muchas cosas pero creo que si se aplicara la norma para todos por igual y existiera ya más respeto más empatía en las situaciones creo que esto iría fluyendo mejor y creo que mientras no se cambien los aspectos básicos vamos a seguir igual o sea esto no va a cambiar vamos a llegar a van a llegar a clínicas a básicas desde la va a seguir es una cuestión también como de pues de resecar el chico su perspectiva y desgraciadamente pues sí no nos toca desde el nivel básico pero pues aquí llegando aquí diría pues aquí reglas o sea aquí deberíamos de ser no es por afán de que seamos duros sino simplemente lo que es o sea pero reglamento y ya pero creo que les damos muchas facilidades a tantos alumnos como docentes entonces bueno estamos de acuerdo doctora doctor bueno un poco en lo que está diciendo la doctora Jamil este a mí me ha tocado estar en los dos lados tanto aquí en la escuela como también en el hospital y es bastante lamentable de que llegan alumnos en el internet totalmente alcoholizados de aquí en la escuela claro de ver alumnos que se esconden para no atender un parto porque nunca han atendido un parto y que uno viene presenta la caja aquí en la escuela y donde uno dice tenemos tantos problemas de alcoholismo tantos problemas de depresión de muchos alumnos y la respuesta es pero ninguno se ha suicidado ¿no? no pasa nada y el no hacer nada nos costó que ese hospital cancelara toda la relación con la escuela y eran 12 campos clínicos la respuesta es pero hay otros hospitales eso lo arreglan ya los clínicos gracias busquemos entonces todas esas atajos que encuentran los alumnos como es preciero presentar el ETS que desvelar y soportar a alguien durante todo el semestre ya lo tengo arreglado porque incluso en un examen no sé si estaba la maestra de revisión de examen de un ETS hubo un alumno que no estuvo de acuerdo con su calificación era un extra perdón y tenía 6 y no estuvo de acuerdo entonces le dije ¿qué calificación quieres? entonces si no estás de acuerdo con 6 quiero 5 ¿por qué quieres 5? porque yo ya hablé con la maestra que va a aplicar la materia y me va a poner 10 y lo dijo ahí enfrente de todo el mundo entonces una cosa muy diferente son los conocimientos y otra cosa muy diferente son las competencias y simplemente competencias estamos en la calle y máximo con todo post pandemia pero la otra es saltarse la normatividad es de lo más sencillo aquí en la escuela muy bien ¿tu doctor iba a sol? no retomando un poco lo que decía la maestra Janil yo soy una maestra que me gusta mucho dar los polos porque el segundo semestre los puedes rescatar o sea puedes como guiar un poquito más invitarlos a enseñarles que el sistema médico de aprendizaje es un sistema nos dicen doctores porque adoctrinamos en donde no me puedo dar el lujo de pararme y darte toda la clase y no hacerte participe a ti y entonces veo que se quejan mucho de mi internet es que el maestro me obliga a dar clase este entiendo que también hay maestros que no participan durante todo el proceso de la clase pero te tengo que ayudar a enseñarte a estudiar y enseñarte a aprender porque ellos los chicos de primeros semestres vienen de una formación no sé en la prepa pero sí siento que que de la secundaria me los pasaron a la universidad de veras siento y se los menciono siempre en el segundo semestre de veras que siento que de la secundaria me los pasaron a la universidad no son adultos jóvenes son adolescentes tardíos en donde siento que muchas veces nos toca en estas generaciones nos toca enseñarles a aprender cuando esperábamos que ya venían con un poquito de noción no saben aprender y el resultado de eso es esto viviendo en el mundo de la tecnología no entiendo cómo no se toman tiempo ellos entre clases o no sé porque hay yo entiendo que tienen que dormir pero como médico aprendes a dejar un poquito esta parte hay tutoriales en internet hay artículos científicos hay si los puedes comprar hay maneras para sacarlos gratuitos incluso o sea hay maneras para aprender y no saben aprender aún así con todas las herramientas que hay no saben aprender entonces me cuesta mucho trabajo pensar que que si como maestros tenemos que aprender a tratar estas nuevas situaciones este pero también como alumnos no me cabe en la cabeza que no puedan ver un tutorial de 10 minutos de bioquímica básica que que sabes que vas a entrar en medicina siendo una de las carreras más cotizadas por su complejidad y por muchas situaciones este no me cabe en la cabeza que tengamos que bajar el estándar educativo nosotros como maestros para que los chicos aprendan más pasen más eso está mal porque no o sea se puede hacer en contaduría no sé en turismo no sé no sé porque tienes tiempo porque tienes tiempo no sé no sé tal vez tal vez tal vez tal vez pero en medicina no hay manera en que nosotros hagamos un sistema y que conste que yo le doy gracias a los médicos sí de verdad yo me esfuerzo un montón no es en ese sentido pero vamos a los chicos lamentablemente el sistema de medicina es muy autodidacta o sea lo he platicado con tengo una compañera que es especialista en en urgencias y en en terapia intensiva y yo le platicaba con ella el fin de semana y me dice oye me llegaron unos internos aquí a las 90 y no sé qué ¿cómo los ves? horrible lo que le quieras preguntar horrible dice mi homeopatía yo así como que con la pena y y y es que ellos ellos quieren que yo les dé la clase y yo es que hemos tenido estas quejas de que ellos están acostumbrados a que aquel maestro se para y da la clase digo ese es un modelo educativo 2.0 ya tiene muchos años muchos años ¿no? el médico aprende haciendo por eso nos llamamos doctores y de verdad es que es la primera clase que les doy a todos mi salud a los de noveno a los de séptimo a los de segundo somos médicos porque adoctrinamos porque nosotros nos decimos doctores porque adoctrinamos porque nosotros aprendemos enseñando incluso y cuando ya entraron en internado chicas cuando ustedes se den cuenta que el maestro no llega y te dice oye ya sabes intubar te voy a dar una clase de intubación no tú me das la clase para saber si ya lo hiciste si ya lo sabes hacer si ya lo leíste y solo así te dejo meter las manos entonces regresarnos a a todas estas herramientas que tienen también es enseñarles a ellos que deben empezar a aprender como aprender ¿no? que es responsabilidad de ellos no podemos como maestros no podemos cargar con todos los alumnos nosotros en términos de ya sabes aprender ya te diste cuenta que tienes que aprender a hacerlo y me tocan alumnos de noveno semestre que todavía no saben hacerlo entonces si está complicada esa parte esa tarea que tenemos como maestros estoy de acuerdo en lo que dice la maestra aplicarlas el reglamento porque pues mientras más laxo lo hacemos más arrastramos el problema más tiempo lo metemos abajo de la alfombra menos compromiso y este y lo importante para ellos es pues pasar el siguiente semestre y el siguiente semestre y el siguiente pero la calle no es tan bonita o sea examen nacional de residencias cuántas pruebas tenemos ¿no? ¿cuántos años les toma pasar el examen nacional de residencia porque les toma aprender la metodología para para poder aprender ¿no? y salen sin hacerlo sin saberlo hacer entonces sí estoy de acuerdo en todos esos puntos que es corresponsabilidad completamente incluso los papás por supuesto este no sé hay esto de de cero rechazo nos ha estado generando problemas en ese sentido y nos aumentaron la matricula y es que está está bien pero lo que hizo no todos tienen esas habilidades ¿vale? pero aún así nos aumentaron el problema este bueno efectivamente es multifactorial o sea tenemos encuestas que hemos aplicado después de la pandemia para acá y antes de la pandemia que nos permiten identificar cuáles han sido esos factores y de ese tiempo el previo a la pandemia la pandemia y la post pandemia han cambiado y en poco tiempo ha sido en poco tiempo ha sido una transformación docente-alumno y la forma de la educación fue un giro de 180 años ¿no? y de esto yo también coincido que conforme a todo lo que hemos revisado por ejemplo lo que platicábamos con Comayenlo todo lo que tuvimos que revisar el programa que lo abarca es un programa psicopedagógico una de las preguntas que me hacían los acreditadores o sea tienes cuatro mil trescientos alumnos y un psicólogo ¿tienes? no, ya no tenemos y ahorita son cinco mil alumnos ¿no? pero uno y la coordinación de tutorías una persona ok ¿no? este gente para seguimiento académico ninguna ¿no? ¿no hay? supervisores de seguimiento en hospital cero supervisores de internado de servicio social cero entonces aunque son muy buenas ideas todas son muy buenas y créanme que hemos hecho esta lluvia de ideas y demás y todos motivados podemos hacer un foro fácilmente y con qué personal para poderlo aplicar eso es a lo que va sí tutorías efectivamente o sea de los maestros si son setecientos maestros si son setecientos en clínicas pero ellos no participan en tutorías en realidad participan los de aquí de la escuela de primero a quinto nada más y son un total de ay trescientos notos 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 por por los tiempos por los tiempos que tiene la mayoría de los que participan son los de cuarenta horas porque tienen la liberación el tiempo para para la escala y ese se pudiera hacer y que debe de tener una correlación porque todos los que hemos estado en tutorías tutorías no han funcionado no es hoy mañana ayer o sea lleva no siempre años que no ha funcionado con una sola persona es imposible es imposible para atender cinco mil alumnos la verdad es que es imposible o sea el espacio para dar los tutorías donde los exactamente y que tiene que tener un acompañamiento acompañamiento psicológico pedagógico personal normativo legislativo para que el alumno algunos que puede ser en trabajo en equipo hay unos que una sola persona así está el reglamento el reglamento A, B, C regresa mañana y así está el reglamento podemos tardarnos todo el semestre hasta que entienda esa normativa pero eso los que hemos trabajado los que hemos trabajado en tutorías pues hacemos esa actividad y ahí es donde podemos hacer la detección pero cuando se hace esa detección efectivamente ¿no? ¿a dónde lo dirigimos para darle estas estrategias de aprendizaje o que tiene problemas en casa o que ya no vino y nunca marcó y no tenemos ningún dato o que no tiene nunca escribió que le tuvo miedo al maestro o sea han sido multifactoriales pero ahorita ha sido la mayor cantidad de verdad la mayor cantidad y coincido que lo que requieren es atención mucha atención muchísima atención o sea vienen y piden una atención o sea son buenos para ser escritos no me cabe duda son buenos para ser buenos pero hay consecuencias de todos estos momentos que se han vivido de la escuela desde el presencial hasta ahorita esa transición nos ha costado eso y los paros eso y los paros o sea ha sido una agrégale la transición o sea ya venía la transición y agrega los paros y entonces yo platicaba platicábamos con la Academia de Bioquímica nos dieron todo el punto de vista de alumnos platiqué con los alumnos de Bioquímica me dieron todo el punto de vista de los maestros revisé las evaluaciones son subjetivas les fue muy bien sí no hay concordancia en dos revisé el examen yo me di a la tarea de revisar el examen son casos clínicos es Bioquímica 1 no puede con cuantos ATPs cuando ya viene un caso clínico o sea en realidad y la otra es de que los maestros no los veo negados a trabajar o sea micro y parada dijeron debe haber algo un algo diferente y también los alumnos dijeron sí sí fuimos nosotros la verdad vimos paro y no fuimos la di de baja no entré fuimos nosotros pero esta es mi última oportunidad entonces todo eso se pudiera hacer si fortalecemos el programa que ese ese ya no es el hilo negro ya está es un programa ok maestro pues es el mismo sentido que ahorita que habló la doctora Vigael pues este pues reforza lo que acaba de decir dos vertientes una desde el lado de vista pues yo sigo docente de las materias que más se han recorrado he sido docente de biocados y de farmacología dentro de esto es interesante porque justamente hay veces en que tengo dos grupos de la misma materia o hasta tres grupos y soy el mismo docente hago exactamente el mismo examen en los dos grupos obviamente no los doy revisando hasta que termino de aplicarlo y curiosamente siempre hay un hay un grupo que saca nueve ocho ocho nueve siete seis un cuatro y de repente otra vez nueve ocho siete pero exactamente el mismo examen al otro grupo todo reprueba y nada más pasa una exactamente soy yo mismo docente misma clase mismos chistes malos todo igualito mismo mismo el mismo elemento de evaluación y un grupo por completo reprueba y otro si pasa y me siento con ellos de verdad si me siento con ellos y les pregunto oigan que les pasó a ver ustedes muchachos de la chamarra gris que pasa ah me convié a ver y ustedes que pasó ah es que no estudié nada ah y es que no es que tampoco no hice nada entonces los alumnos si tienen el sueño de querer ser médicos pero mágicamente o sea no no quieren sentarse a estudiar no quieren ponerse a trabajar creen que ser médico es simplemente algo rimbombante para la sociedad y que sus papás sean felices porque porque tienen todo ese chip que creen que vienen a sacar 10 para que su papá esté bien y no quieren reprobar para que su mamá no los recaña y para que los dejen ir al concierto para eso quieren la calificación o sea no tienen no tienen el deseo de ser médicos simplemente están aquí pasando entonces creo que justamente no es bajar la calidad educativa es justamente ver también esa parte de que se quieran quieran ser médicos porque a mí me han tocado muchos alumnos que trabajan y los que trabajan son los que menos se quejan porque ya saben que exactamente los que más temprano llegan los que realmente tienen necesidad porque ya han visto que en el trabajo si no llegas te corren así no hay de otro no hay como que ay déjate platico bueno déjame no te corren entonces creo que y sobre todo los que hacen ETS son los que están reprobados o sea los que son tienen un mal desempeño personal académico profesional como es en su formación y la otra vertiente es también este los ETS los ETS no son para reprobar a los alumnos se llama examen a título de suficiencia no tiene que tener no tiene que ser exactamente el caso clínico de la incidencia de la enfermedad que es de 1 a 3 millones y si tú no te sabes la proteína esa te repruebo pues no tampoco porque es un examen a título de suficiencia y hay notas que dicen no pero cómo lo vamos a pasar con un examen si nunca presentó nunca asistió bueno se llama examen a título de suficiencia y eso viene marcado en su boleta y en su formación académica y son alumnos que cuando tienen ETS ya no se pueden titular por escolaridad entonces tampoco es un castigo o sea tampoco es decir ah no tú me caes mal porque yo le he visto porque así le han dicho a los nuestros tú me caes mal yo te reprobé es más yo voy a pedir hacer el ETS y van y van y van van a desfilar en la oficina y van a decirle yo quiero hacer el ETS pero muchas veces cuando dicen eso los docentes es por eso entonces no es así y tampoco se trata de hacer el ETS más fácil tampoco es como dice la doctora Janice hacer lo que es hacer la normativa hacer el conocimiento como un examen a título de suficiencia para que sean lo suficiente que deben de saber en la materia bueno a ver la compañera consejera bueno mi comentario quería meterse cuando terminó de hablar el doctor y es en referencia a las tutorías yo voy en décimo y pues estoy muy al tanto de todo lo que sucede en las escuelas desde el primer semestre y nunca había escuchado lo de las tutorías entonces si yo que voy en décimo nunca lo había escuchado no me imagino a mis otros compañeros por eso yo siento que a la escuela y siempre he sentido que no hace falta mucha inclusión de la información entonces muchos compañeros sé que lo hacen pero yo creo que no se utiliza otros medios oye entonces no sé ¿saben? hay muchas maneras y siento que es utilizarlas todas porque muchos compañeros no se enteran de las cosas que existen aquí entonces pues nosotros publicamos un post en el que pusimos que los alumnos también pueden dar tutorías y muchos compañeros quieren hacerlo o sea van a inscribirse porque quieren enseñar a los compañeros entonces pues igualmente esto de las tutorías debería empezar a difundirse también en la página de Facebook porque veo que igualmente en la página de la escuela casi nadie entra eso es un mal medio bueno una no sé casi nadie entra a la página de la escuela entonces yo siento que debería ocupar el canal para distribuir la información en Facebook sí hay mucha mucha comunidad que lo utiliza y lo consulta pero si están utilizando la página de la escuela y esperan que ahí se enteren de todo no va a pasar muy bien muestra les parece bien que con la maestra ya vayamos cerrando ah perdón pero tú también querías ya no se me va a reforzar eso porque usted mencionaba cuáles pudieran ser las estrategias digo pues al final creo que también son las dos vertientes no leen o sea porque los puedes publicar en Facebook en la página pero si no lo leen no porque digo porque uno se enfrenta a todo eso te preguntan algo y ya está escrito yo lo hice ahorita en las instrucciones se los hemos dado hasta en el ajá a los docentes están en sus PDF y no lo revisaron es que a mí me falta docentes le digo ya viste en tu PDF y les mando la captura del PDF y dicen ay si estaba entonces la información no está también o sea es como dependiendo entonces pienso que también sí tienen que irse adaptando maestra yo creo que igual estamos en un nivel superior entonces se supone que si llegué a un nivel superior es porque tengo todas las herramientas para aprender como dice la doctora obviamente docentes somos una guía yo te puedo decir mira el camino va por aquí o para allá pero hay muchos caminos gracias a Dios hay un que si yo le pongo biotímica acidosis alcalo se explica toda la información ¿qué le puedo decir a mi docente? oye ¿qué artículo me recomiendas? porque ya encontré este YouTube de pulanito que me lo recomiendo sí perfecto adelante y lo leo no necesito yo docente mira y que lo seguimos haciendo yo a todo mi grupo le digo hay una plática de acidosis pero para que la quiero si está no importa de neurociencias adelante ahí está el link ¿no? es decir se les da las ofertas las herramientas y ¿qué pasa? no entra el Sevilla nos dio un catálogo de artículos ¿y qué pasó? lo quitaron porque no lo utilizaban ¿sí? entonces ese es el detalle oye están las herramientas se les proporcionan las herramientas pero si el alumno no las utiliza pues no así no se ¿no? se les invita a cursos congresos talleres es que tengo clases ok cuando tengas tiempo ya está el YouTube grabado y lo checas llego a la clase le digo oye ¿checaron la plática de tal? no ¿sí? entonces eso se llama en pedagogía aprendizaje autónomo yo ya sé que necesito aprender como dice Miguel si no sería química me pongo a ver tutoriales de bioquímica y si no tengo entiendo algo hay un docente ¿no? aquí afortunadamente somos una comunidad pequeña en donde yo puedo atravesarlo con cualquier profesor ¿sí? y la mayoría es bastante empático para decirte si estás bien estás mal raro si hay maestros ¿no? que no les interesa ¿sí? y ahí tocando la parte del docente vamos a lo mismo a mí me ha tocado dar talleres y cursos a los maestros ¿qué pasa? se inscriben y no van entonces tampoco puedo decir que el docente no está capacitado si tiene una oferta de pie tiene una oferta hay ofertas en la UNAM impresionantes gratis en línea pero el docente tampoco ¿no? entonces aquí yo di el taller de reactivos de 20 docentes que se inscribieron solamente 7 terminaron y tengo la estadística y ninguno la aplica eso es lo peor del caso ¿no? entonces aún así ya dándoles el taller teniendo su constancia bonita porque hacemos todo el trámite para que refiendan de su constancia es que lo quiero para mi promoción o mi beca eso es lo único que me interesa pero como dice el maestro Pedro ya ni lo aplica ¿no? entonces hay cursos sí el tío tiene una amplia variedad de cursos si yo me meto a cualquier página de la UNAM son gratuitos gratuitos en línea a la hora que yo pueda a la hora que yo quiera el tema que me interese pero el docente tampoco entonces estamos en la misma situación penosamente yo les digo cuando les doy cursos son maestros híjole criticamos a nuestros alumnos pero ¿qué creen? el docente cuando se va de alumno es igual que el alumno ¿no? entonces estamos en ese polo pues mientras no cambie esta ideología de que yo soy docente me tienes que decir que tengo que hacer o yo soy alumno y me tienes que decir que tengo que hacer ¿no? entonces pues seguimos enfrascados en esta situación yo soy autónomo para eso tengo una inteligencia para eso tengo un aprendizaje y hay algo que se dice lo que sé que no sé si yo sé que no sé este histología hay atlas libros ¿no? les hacemos concursos les hacemos maquetas les hacemos ferias les hacen carteles les hacen todo ¿no? entonces y el docente lo mismo o sea no me puedes decir que no en ese octubre 30 maestros y tomaban el curso los 30 ¿no? y porque en la escuela de 20 nada más 7 y es el mismo curso como dice Gabriel y son la misma persona y se los doy igual ¿no? y el docente tampoco lo toco tenemos maestros en la educación doctores en la educación y cuando lo aplicamos siguen utilizando las mismas estrategias del año del caldo ¿no? entonces si es una reflexión bien importante pero mientras no lo llevamos a la práctica ¿no? pues vamos a seguir entrascados tanto de un lado como de otro aquí no hay culpables aquí no hay víctimas todos somos participantes y todos tenemos nuestro grado de responsabilidad mientras no sumamos ese grado de responsabilidad pues seguimos en esta situación y la calidad educativa va a implicar la oportunidad en la educación ¿no? bueno gracias maestra pues yo con base en todo lo que dijeron me gustaría que llegáramos a puntos de acuerdo ¿no? en concreto sobre esto a mí me parece que se abundó mucho y si estamos de acuerdo en que no en esto ¿verdad? pero para el próximo semestre en verdad ya se instrumenta un curso propedéutico y de inducción ¿no? incluso puede ser riguroso de alguna forma porque es un filtro como decía la doctora ¿no? ahí se van a dar cuenta una pequeña probada de lo que les va a esperar ¿no? y digo a lo mejor algunos también toman la decisión si soy lo que decían si tengo la vocación de médico no, no la tengo de hecho se les puede pedir no una calificación pero aprobaste el curso propedéutico es una constancia para tu inscripción de hecho este semestre se trató de implementar así pero debido a las situaciones que vivimos el semestre anterior varios ajá se nos complicó el final del semestre bastante porque se encimaron muchos procesos igual impactó impactó en la formación docente porque el periodo para la formación docente pues prácticamente no existió pero también exacto entonces como también el inicio del semestre que hay posterior al periodo vacacional la DAE no nos podía dar los datos de los alumnos antes de para localizarlos antes de tiempo para que pudieran hacer cursos porque si se solicitó se planteó de esa manera para que cuando ellos ya llegaran ahorita ya trajeran eso ya trajeran esto porque los impactan los indicadores en cuantos cursos de capacitación y hay docentes que si lo toman pero esta es mi constancia entonces también el maestro si tomó un curso de capacitación porque si lo hacen hay maestros que si se preocupan por estarse actualizando sabes que no son bonitos nada más dan una copia de constancia porque lo que requerimos para nuestros indicadores es que te sigues actualizando o sea yo sé que te ayuda mucho a tu promoción y a tu beca y demás pero también la escuela necesita esa información para ver en qué áreas el docente y se les pide y se les oferta a ver qué cursos quieren de qué área te necesitas de qué área te gusta pero si el docente no nos da esta retroalimentación pues no se les puede ofertar lo que ellos ya quieren y de cumplir los perfiles donde uno está en los lugares es lo que también nos ha tomado un poquito que tenemos necesitamos ver gente que sí cumple el perfil para las situaciones administrativas de apoyo que en este caso pues sería un pedagogo el psicólogo que la mayoría pues sí podemos aportar que sean estados ahí viendo situaciones pero sí requerimos de ese tipo de gente que tenga ese perfil para que así como cuando vino Comaemi nos decía ok sí muy bien pero cuál es tu formación entonces y tú eres y ajá eran las preguntas y tú eres y cuál es tu formación y no sé qué entonces ahí es donde ellos también hacen observaciones en los perfiles entonces sí sí muy bien tu trabajo pero tú entonces sí tenemos que cumplir con esas situaciones de perfilamiento porque ya también se nos está pidiendo de esas situaciones porque hay muchos noches con la estudia doctora de educación pero necesitamos igual que empiecen a perfilarse y a tomar el lugar que corresponde porque digo nada sin tener tantos títulos de obriones si no los aplicamos y sobre todo a la escuela pero perdón el acuerdo es entonces todos estamos de acuerdo con el curso de propeléutico y de inducción ese ya es un acuerdo ¿verdad? lo tomamos así debe de ser ahora digo se va a seguir trabajando se va a trabajar con la DES en el sentido de que bueno es que también no sé si ya está instrumentado qué tipo de materia se le pidió la DAE pero ya no hubo los tiempos no, no no, no o sea no está no está está en proceso está en proceso ahora hay que meter este elemento que dice la maestra no sé si estén de acuerdo que dice que sea una este ¿cómo dijiste? una constancia ¿cómo dijiste maestra? para inscripción un requisito o sea que sea evaluable y que sea un requisito para la inscripción para esta escuela o sea más que evaluable que se tenga la evidencia de que el chico usó ese propeléutico porque no necesariamente que lo haya aprobado con una calificación no le va a contar para una calificación pero no sea un requisito pero o sea es como requisito si lo pongo nada más el requisito es que lo tome para inscribirse no tanto que lo haya pasado no se le va a condicionar por eso o sea se te sugiere que lo tome porque va a ser para tu formación se te van a dar los elementos mínimos básicos que requiere ahora si tú me dices como los alberes previamente adquiridos yo ya lo crucé soy de boca 6 y me sé todo eso perfecto no hay problema ¿no? o sea estamos tratando de ver los perfiles de los chicos que no tuvieron esa oportunidad de tener esa área médico-biológica que vienen con esa deficiencia ahora no se les va a olvidar claro si el chico aún sabiendo que no tiene perfil dice no me interese y no lo quiero adelante pero se le está ofreciendo eso ya lo podríamos ver que nosotros se lo ofrezcamos y se le tiene la libertad de tomarlo no se le va a condicionar en absoluto pero tener el recurso por si el chico lo necesita y lo quiere y como decimos es un indicador ok y sobre ese punto en específico a ver o sea yo no sé si tengan por ese niño pero nosotros en el posgrado vamos a hacer eso un micro-perdentico ah bueno si los posgrados nada más sería a nosotros a mí lo que nos hacen es un psicométrico psicólogo psicométrico psicométrico yo no puedo obligar a alguien a hacerle un examen psicométrico si lo recibimos como consejo adelante y que si nos ayudaría mucho todos sabemos y los que somos médicos que después del COVID tenemos un alto índice de depresión y ansiedad eso iba a suceder negablemente entonces si necesitaríamos un psicométrico pero hasta donde yo sea yo he sido tutor desde el 2004 y yo lo he solicitado muchas veces háganme un psicométrico a mi estudiante no sé cómo lo tenga legislado en posgrado pero aquí en el sistema me dicen no ¿qué? bueno, bueno pero si como consejo se decide que sí que soy aliviar ¿no? me decían psicólogos ya he platicado con psicólogos es que no puedes dañar los psicólogos si el chico tiene depresión ansiedad esquizofrenia trastorno bipolar nada más es detectarlo y canalizar ¿no? pero lo que pasa es que en el psicométrico lo toman antes de aceptarlo si ahí se regancita si si no lo pasa ahí se regaló entonces es un concepto y aquí es no 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 que sería muy bueno porque hay chicos que requieren bueno a ver perdón ¿cómo quedó? para allá no pero eso complicaría un poco más ¿verdad? a lo mejor para avanzar en pasos pero que quede como el acuerdo curso propediótico y de inducción y ya una sugerencia el otro ¿verdad? el psicomérico ¿verdad? pero de entrada el otro es de rigor digámoslo así ¿no? y que pueda vemos con la vez que pueda funcionar como un requisito para inscribirse no necesariamente con una calificación aprobatoria ¿verdad? sino simplemente que asista así podemos quedar así para seguir en esa línea ¿no? sí número dos que también recomiendo mucho es la evaluación docente hay que retomar en los términos en lo que estaba diciendo la doctora hay que retomarla los cursos etcétera las capacidades de los docentes verla hay que retomar eso el tres es las tutorías que también nos dijo el maestro entonces hay que retomar eso y reforzar ¿no? fortalecerlo y el otro elemento que a mí me parece importante que y ahí podemos también meter a los padres en cierta manera es lo que dice la doctora Janice aplicar la norma ¿no? o sea por ejemplo ahorita este tal vez un plan piloto con los de nuevo ingreso todos los padres llegaron y nos fue muy bien porque dieron muy buena donativo para sus hijos ¿no? pero irles explicando la norma porque como dicen sobre aviso no hay ganas ¿no? sí exactamente y no vamos a infringir nada sino que irlos acondicionando este es el reglamento y se van a tener a estas consecuencias ¿no? sobre esto pero hay que irlo trabajando trabajando con los padres y con ellos este es el reglamento ¿no? y este para aplicar la norma pero como decía la maestra también los maestros no debemos de quedar exentos de eso ¿verdad? digo simplemente hasta nuestro prefecto ¿no? llena hojas y hojas con los que asisten y no asisten a clases igual y los que reiteradamente no asisten y no hay algún efecto hay que ver las situaciones pero hay que ir metiendo la norma como dice la doctora y eso hay que ir metiendo porque lo hemos perdido igual que lo hemos perdido y no asiste a sus clases eso serían los cuatro puntos de acuerdo si todos estamos y la aprobación y la aprobación la aprobación le voy a agregar que este se va a tomar con unidad y 10 minutos de tolerancia en la convocación para la aplicación del examen y presentarse con un informe con prevención clínica ¿no? 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 ¿credencia oficial que lo identifique? ¿credencia oficial que lo identifique? ¿credencia oficial que lo identifique? doctora ¿los alumnos que metieron el examen y por esa materia ¿podrán hacer ese test? por eso recorrí la no sé si llegaste cuando dije que recorrí recorrí la fecha de los trabajos de la comisión de situación escolar para que pudieran entrar a este test y tener menos situaciones la 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 junta de la comisión es el 4 de septiembre ya una vez aplicado el test y ya está 4 de septiembre pero eso se tiene que volver a agregar ¿no? y aprobar ajá es que después la tengo que subir no no ajá es la aprobación ¿puedes modificar un poquito la credencial? ah sí la credencial también la credencial la tolerancia digo ahí les pongo perdón y el calendario se subirá ya que se inscriban porque no sabemos qué materias se inscribieron y entonces el el este la el calendario se subirá el el viernes el viernes este veinticinco el viernes veinticinco y este se subirá el calendario ya con materia y este maestro y dónde se va a aplicar pero si supone que se inscriba veinticinco veintio entonces todavía no tendrías el rastreo de todas las materias si no es lunes a más tardar exacto sería el veintiocho el veintiocho ya para saber cuántas materias son las que van a presentar el veintiocho en la tarde hago el corte y se sube ya o sea ya va a estar trabajado ya nada más es como aplicar la fecha y el lugar y la hora sería el veintiocho sí pero si le dices para un punto obvio en el uniforme completo es que luego presentarse con un informe clínico con un informe médico clínico clínico estos puntos se tendría que someter a la puntualidad de diez minutos de tolerancia para aplicación y ingreso al examen presentarse con un informe clínico completo y credencial que los credencial oficial que los identifica ah perdón un elemento ahí también que me sugirieron no uso de celular no uso de celular no y este incluso bueno los maestros fueron un tanto más para allá porque decían incluso que salgan al baño le digo oigan no puede ser eso al menos pero es que dice pues se salen a chicar le digo bueno debe de ser ahí también la economía de la prudencia no se va a salir 15 minutos del alumno pero si me dijeron bueno al menos ponga no uso de celular durante el examen y este eso dispositivos electrónicos no para no sobre eso sobre eso hay estamos de acuerdo todos en esos puntos que se van a agregar ahora y a lo mejor ahí está no quise meterlo ahorita porque dije a lo mejor saco de desentona un poco ¿no? pero se puede agregar se sugiere acudir con su padre con su padre de familia para una plática sobre normatividad ¿podría quedar aquí o que quede por fuera? ¿o cómo lo puedo hacer yo? yo creo que aparte aparte ok ok entonces para no limitarnos a esa seguridad ok ok entonces por aparte hay que hacer eso ¿no? se solicita la presencia ahí sacamos el corte de todos los que están en este sí y este para que se le vea que acuda con su padre o tutor para darle una plática sobre la normatividad ¿no? en la cual está para darle ya los metiendo sí pues para los que están en nuestro proceso para todos los que van a hacer los de artículos para todos los que van a hacer los de artículos a ver lo digan bueno a ver malde yo creo que las cosas para todos para la comunidad consideramos para los que llevan alguna materia aprobada también ya están incluyendo responsabilidad porque ya son mayores de adultos y no podemos decir a los padres pero es para eso no la invitación es una invitación entonces se deja abierta a toda la comunidad o nada más a los que van a hacer examen no es que tenemos que porque no vamos si vienen entonces no caben no lo que se hace puede necesitar una o dos personas por alumno ajá pero vamos a hacer primeros segundos en este tercero y cuarto ahora y serían muy agresivos los que deban más de dos o tres eso ya sea muy podemos hacer es que tienen que saber en qué situación van a estar y algunos no saben ahorita ya tenemos cuenta con los deprimaciones en el segundo tercero pero si podemos citar a los alumnos porque así como tenemos el escrito de ahí mismo lo tomamos de los 50 mil escritos que ingresaron ahorita pero a ver no te necesitan a los alumnos que tengan nada más a los que van a hacer los de ahí puede ser a los alumnos o sea se puede hacer una junta para esa comunidad para alumnos irregulares y para aquellos que no tengan a lo mejor durante el semestre exactamente bueno pero ahorita se va a hacer para ellos para los irregulares en la junta se les solicite están de acuerdo que se les llame y que puedan venir con su papá para los no se vota no está en el orden pero están de acuerdo están de acuerdo en hacer ese llamado pero ahorita estamos de acuerdo en ese llamado porque ya estamos encima pero ahorita no se puede buscar nada más que la porca pero puede ser para la siguiente y no se vota sí ok bueno pues ya creo que ya sería todo hay un cuarto punto que ya no me lo voy a comentar muy general sobre el plan de trabajo para las comisiones del consejo yo sé que este consejo ya casi está estirado ¿verdad? y que hay comisiones que están de nombre pero que por lo que sea no se pudo trabajar ¿verdad? pero a mí me interesa al menos sacar algún trabajo estoy en la tesitura de la actualización de planes y programas de estudio no me voy a detener a leer todas las comisiones y quién está ahí pero sí me interesa de que en la comisión de planes y programas de estudio empecemos a abordar un estudio comparativo sobre los planes de estudio de las diferentes universidades para empezar a trabajar ahí ¿no? para ver qué nos falta qué tenemos qué nos sobra etcétera etcétera ¿no? de entrada eso pero ya comentaré más detalladamente sobre las comisiones en la próxima sesión porque ahorita ya nos extendimos ¿no? ya está entonces esto se queda así sería todo por hoy ¿cuándo? ¿se da por terminada la sesión? bueno 1.57 pues damos por terminada nuestra sesión gracias por su asistencia y nos vemos la próxima ¿qué es el día nuestro? el 30 el 30 ya se les ya también ya no tengo observaciones más que ustedes espérenme ya de nada este día si lo consideran se tienen que aprobar la sesión también sí sí por favor